Diputada, con su permiso, diputados, diputadas. Pensar que iba a exponer hoy me hizo recordar quién soy yo. Experiencias, vivencias, aprendizajes de más de 25 años de experiencia laboral en diferentes cargos, tanto públicos, privados, docencia y emprendedurismo. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que exige estar a la vanguardia en las mejores prácticas, innovando constantemente. Por eso, propongo aplicar nuevas metodologías a la información que se encuentra bajo el supuesto de excepción. Aplicar la metodología de costo-beneficio que implementé en los estudios de impacto regulatorio permitirá poner a los oferentes de los trámites y servicios como hicimos en ese entonces bajo las condiciones en que el ciudadano percibe y recibe la carga impositiva que se le daba en ese entonces. Estoy seguro que de lograr eso, generaremos y fortaleceremos los principios de eficacia, imparcialidad, objetividad y máxima publicación. Al Instituto le faltan más y mejores estudios. Estoy consciente que la experiencia me ha llevado a realizar diferentes tipos de estudios, tanto en el orden público como en el orden privado. Se necesita sonificar, bajar la información del Instituto a tierra, no sólo en redes, no sólo en escuelas. Hay que saber cómo llegarle al ciudadano. Aplicar estudios estratificados que nos permitan conocer el comportamiento del sistema límbico y reptiliano del ciudadano con respecto al acceso a la información. Ya lo hemos hecho. Hemos hecho estudios de diferentes características y niveles. Estudios que permitieron y dieron factibilidad para la creación de dos municipios como fue Tulum y Bacalar. Estudios que nos permitieron abrir brecha y generar políticas públicas nuevas como fue el primer estudio de suicidio en Quintana Roo, cuando aún ni siquiera existían registros fiables de las causas de muerte y mucho menos de los intentos de suicidio. Por ello, no dudé y apliqué nuevas metodologías. Antes hablaba de la demografía y la geografía por separado. Nosotros, por primera vez, aplicamos la geodemografía en estudios de migración en la ciudad de Chetumal. Estoy seguro que si me dan la oportunidad de ser comisionado, llevaremos al Instituto a un nivel vanguardista que fijará la atención de organismos nacionales e internacionales para que no solo estemos buscando sus mejores prácticas, sino que vean en el Instituto al de las mejores prácticas. Diputadas, diputados, tengo una gran experiencia, convicción y pasión para querer mejorar el acceso a la información en el Estado de Quintana Roo. Dejemos a un lado los miedos. Hoy, su decisión tiene el poder de transformar el Instituto. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas. Si alguien quiere hacer una pregunta, adelante. Adelante, diputado Arcila. ¿Puedo citar una de estas de las que nos envió el CPC? Bien, como ya lo ha mencionado la presidenta de la comisión, el CPC hizo unas propuestas de pregunta para que a través de nosotros pudiéramos hacérsela a los aspirantes a ocupar el cargo de comisionado o comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de Quintana Roo. Entonces, yo me permitiría hacer una de las que nos envió el CPC. ¿Cuál sería su propuesta específica de indicadores para medir los avances de una política de gobierno abierto impulsada desde el IDAICRO? ¿Se la repito? Bueno, entiendo. ¿Cuál sería su propuesta específica de indicadores para medir los avances de una política de gobierno abierto que se impulse, obviamente, desde el IDAICRO? Yo creo que generaría indicadores de índole, se parece, de componentes principales, se le llama estadísticamente componentes principales, donde podamos generar diferentes factores y le podamos ponderar con ciertos valores para que nos dé un indicador real de las condiciones, no únicamente un indicador o una tasa que dividamos cuántos atendimos con respecto a los que debimos atender o cuánto gastamos con lo que estamos atendiendo. Creo que debe ser más sustantivo con respecto a la información que está generando. Realmente, le dimos al ciudadano la información que requería, le fue correcta la información, le sirvió la información, son valores que no tenemos nosotros cuantificados dentro de los indicadores actuales. Por eso, un indicador de componentes principales, como se genera el de marginación, como se generan las líneas de pobreza, como se generan otros indicadores, daría un mayor sustento a lo que nosotros estemos emitiendo hacia el ciudadano y hacia ustedes que nos van a, al final de cuentas, evaluar si estamos haciendo bien o mal las cosas. Gracias, gracias, presidente. Gracias, diputado. Adelante, diputado Batum. Con su permiso, diputada, presidente. Mi estimado fue el escalante. Tengo una pregunta igual del CPC. ¿Qué papel juega el órgano garante en la lucha anticorrupción? Es una pregunta muy importante. El presidente de la República hacía referencia esta semana que no había sido un instituto que permitiera reducir la corrupción. Mi punto de vista es, dentro de mi ponencia dije que hay que saber llegarle al ciudadano, saber despertar y quitar la apatía respecto al acceso a la información. De ahí proviene, no utilizamos ese derecho para indagar y pedir información, de tal manera que entre más transparente sean las acciones de gobierno o de autoridad que se ejercen en el Estado y los municipios, prácticamente estaremos reduciendo las posibilidades de la corrupción. Ese sería el punto. Si nosotros llegamos con mayor factibilidad, mayor transparencia y mayor facilidad al ciudadano para que solicite la información, será más complicado para un funcionario, para un agente que ejerza autoridad en el Estado, llegar a la corrupción. Es cuanto, diputada, presidenta. Gracias, diputado. Adelante, diputada Cobos. Mi pregunta, y quisiera que ampliara y diera respuesta. Gracias. La envía también el CPC y es, ¿cuál cree que es el avance actual en Quintana Roo, en el acceso a la información y qué haría para mejorarla? Bueno, hay un gran avance, hay una ley muy sólida, muy fuerte, que no sólo es proactiva, sino que es determinante. Creo que esa es la parte fundamental y la fortaleza que tenemos, que se ha avanzado en gran medida. Sí he visto algunas declaraciones del comisionado presidente, donde algunos organismos no han accedido de manera fluida al acceso a la información. Existe el diálogo, voluntad política y algunos acuerdos que se pueden ir realizando. ¿Hasta dónde ha llegado? Pues es algo que siento y responde a la pregunta anterior, de que no tenemos indicadores que nos permitan conocer la eficacia de la política. Tenemos indicadores cuantitativos que nos dan un parámetro de los avances con respecto a nuestro presupuesto. Ahora, mi propuesta, bueno, la mencioné relativamente corto en mi exposición, que es aplicar nuevas metodologías que nos permitan identificar los puntos vulnerables dentro de la información que está bajo el concepto de reserva, porque es la que nos limita. Estudios que nos den, ya no por criterio, esto sí, esto no, sino que podamos nosotros, mediante metodología, poder definir, esto aplica y esto no va a aplicar. Mediante metodología, bien, bien cimentada, bien estructurada y bien sustentada. Esa sería mi respuesta. No sé si abone a lo que usted está requiriendo. Es cuanto mi participación. Gracias. Le agradecemos muchísimo por su presencia. Si algún diputado más tiene, adelante, diputada Durán. Pues muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Están transmitiéndose en vivo las entrevistas. Estamos hablando sobre acceso a la información, es decir, tener honestidad en el momento de responder a alguna solicitud de la misma. Con base a esto, mi pregunta es, porque estuvimos parte del año pasado, parte de este año, también designando a un comisionado. Y creo que todos los que hoy se inscribieron conocieron cuál fue el contexto en el que se dio esta designación, el tiempo que tardó en darse esta designación. Y puedo apreciar que vino usted muy preparado para responder. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿cuál es su opinión respecto a la anterior designación del IDAIP? El tiempo en el que se tardó en designarse lo mismo. ¿Y qué es lo que lo motiva a usted hoy a inscribirse y entrar en este proceso de designación nuevamente? Con esto, ¿qué pretende demostrarle a las y los quintanarroenses sobre el acceso a la información? Sí, ya nos dijo lo que pretende hacer, sí, pero ¿qué hay que demostrarle a las y los quintanarroenses? Ok. Bueno, dentro de su pregunta hay situaciones en las cuales se me es complicado contestar, porque no está en mi atribución saber el por qué se demoró tanto. Sé que existe análisis, sé que existe diferentes, por eso es un recinto pluricultural con ideas y posiciones diferentes. Y eso va a llevar a un cabildeo entre ustedes para llegar a un punto de acuerdo, que eso es lo importante, es lo que le da fuerza a este Congreso, porque no solo es un solo partido, sino son ideas y ideales diferentes. Entonces, eso me hace pensar que diluyó la designación del anterior comisionado, pero es algo en lo cual yo no puedo ingresar. No me inscribí en el anterior, es la primera vez que me inscribo. Bueno, realmente me preparé con respecto a recordar realmente el que he hecho en mi vida laboral, casi son 26 años de manera formal que he estado en diferentes lados, y lo que estoy demostrando o mostrando es que realmente soy una persona que me he conducido con honestidad, que me he conducido con transparencia, que en todos los trabajos en los que he estado no he salido con alguna mancha, no he salido señalado, he salido siempre buscando una mejor alternativa, con propuestas mejores, y de esa manera mostrar a la ciudadanía que si me llegan a elegir, estoy consciente que es una decisión plural, democrática, que no tengo padrino político que me esté impulsando, que me esté apoyando, que esté generando, como dicen, información debajo de la mesa. No es así. Realmente busco demostrar que todos los ciudadanos tenemos la posibilidad y el derecho de aspirar a nuevas posiciones, de aspirar a posiciones importantes que son trascendentes en el Estado. No sé si respondo a su pregunta. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Vamos con una más que el diputado Edgar quiere realizar. Sí, nada más una duda más. Al inicio de su presentación, licenciado, usted hablaba de que el Instituto requería de estudios más especializados. ¿Me podría decir alguno en específico que usted considera que actualmente el Instituto requiere con urgencia? Cuando hacen la prueba de fallo o la prueba de pertinencia para dar a conocer o no una información, esa situación se da bajo criterio. Los sujetos obligados mandan sus justificaciones y el Pleno del IDAICRO valora y decide si o no se da esa información bajo reserva o la pública. Creo que esa parte, cuando utilizamos criterios en situaciones tan delicadas, nos puede llevar a un momento en el que nos encontremos ideológicamente. Si aplicamos metodologías para evaluar esos procesos, podemos diluir o reducir la aplicación de criterios. Siempre tendrá que haber un criterio, siempre. Pero reducir la carga de ese peso nos permitirá, la verdad, fortalecer lo que es la objetividad, la máxima publicidad que requiere el Instituto en sus principios. Muchas gracias. Pues ahora sí, muchísimas gracias. Con permiso. Gracias por.